y hola amigos de youtube yo soy samuel de the geek world y estoy aquí con un nuevo vídeo en esta ocasión veo con el episodio 770 de calimán el hombre increíble el mismo es el episodio número 39 de la historia titulada la venganza de karma cuarta historia que estamos viendo del hombre increíble en el canal si acaso ustedes aún no han visto los demás episodios de esta historia yo los invito a que vayan a hacerlo en este momento voy a ponerles en pantalla la lista de reproducción que incluye todos los capítulos que van hasta el momento y pues sí básicamente eso es lo que tengo que decirles en esta introducción una vez dicho esto los dejo con un pequeño resumen de lo anteriormente visto en otros episodios para centrar de lleno el episodio de este día karma ordena tapar la casa del sol o gruta del saber para evitar que calimán pueda salir los monjes obedecen porque los he hipnotizado será su tumba y cuando muera recobraré mi figura humana definitivamente en lo más profundo de la gruta calimán ha llegado a la meta final la piedra de la sabiduría conforme acerca la mano los fulgores se hacen más intensos debo tocar una fuerza sobrenatural gravita aquí es como si recibiera una descarga eléctrica por su mente giran mil ideas en una fracción de segundo todo el saber humano llega en una descarga a su cerebro parece que se hunde en un torbellino gigantesco recuerda las palabras sabias la luz de la verdad es más intensa que el sol su cuerpo es como una fuente de energía que atrae la sabiduría luego es lanzado con fuerza descomunal y queda inmóvil conmocionado por la intensa energía que ha recibido la piedra de la sabiduría brilla más luego va perdiendo fuerza ennegrece como carbón y desaparece mientras calimán sigue inmóvil como muerto entre tanto en el exterior carmen pone su ley sólo mi voz escucharán sólo mi palabra obedecerán su fuerza hipnótica es mayor que la resistencia física de los monjes el templo de ramayán será mi reino y ustedes mis súbditos y haré de cada uno de ustedes un guerrero el que desobedezca morirá aprenderán a matar de un solo golpe sus manos serán armas sabrán utilizarlas con eficacia así como garras de buitre el templo será mi palacio inventaré un sistema para mantenerlos siempre hipnotizados el sonido es algo que llega con fuerza al cerebro así transmite sus vibraciones metálicas en el sonido metálico del gong esta será mi voz el subconsciente de todos vení todos es una orden venid los monjes del templo obedecen unos por temor y otros por estar hipnotizados venid también luzbel y solín acuden al llamado a dónde vamos carmen nos llama no podemos resistir el niño continúa ciego nos convertiré en sus esclavos no podemos desobedecerlo su mente superior sólo calimán podría vencerlo pero pero quedó sepultado vivo en la casa del sol más tengo fe en que escapará y vendrá a salvarnos date prisa o carmen enfurecerá pronto no te detengas ella también está bajo el dominio hipnótico de karma escuchen con atención todos están bajo mi dominio mental ninguno puede resistirse mi voz será la voz de este gong y siempre que la escuchen tendrán que repetir carmes mi amo vivo para obedecerlo o morir díganlo carmes mi amo vivo para obedecerlo o morir carmes mi amo vivo para obedecerlo o morir ya está hipnotizada repítanlo carmes mi amo vivo para obedecerlo o morir otra vez otra vez carmes mi amo repítanlo otra vez el tañer del gong retumen el templo y se convierte en mil ecos de ensordecedores repítanlo ah no quedaremos sordos carmes mi amo vivo para obedecerlo o morir ahora están bajo mi poder cuando escuchen el tañido del gong escucharán mi voz miserables débiles y temerosos haré de ustedes verdaderos hombres guerreros que sepan morir por una causa y la causa seré yo porque soy el amo sí carmes mi amo también el pequeño sorina queda hipnotizado vivo para obedecerlo o morir los adiestraré en el uso de las armas y sabrán luchar cuerpo cuerpo y tú como hija del que fuera guía espiritual del pueblo te convertirás en esclava carmes mi amo vivo para obedecerlo o morir serás la favorita de mi harem mientras lejos de ahí en el palacio de tagmalac tarot hace preparativos de viaje el oro compra voluntades regresaré haciéndome pasar por mi hermano gemelo jaipur y seré bondadoso con los pobres para ganar su amistad y para el que dude de mi buena voluntad tengo otra cosa que ofrecerles la muerte de un solo golpe con la espada flamígera soy invencible el mismo karma temblará de terror cuando me vea porque se ha sublevado y se cree poderoso olvidar que gracias a mí fue que dejó de ser un miserable pajarraco asesino pero le demostraré que puedo convertirlo nuevamente en animal se ha apoderado del templo y la ciudad de ramac y se cree poderoso bah le daré su merecido hola amado hermano jaipur tarot has venido a liberarme al fin has reflexionado y te arrepientes de tu maldad pobre miserable hermano mío te olvidas que te dejé ciego de un golpe con la espada flamígera cómo olvidarlo si me condenaste a la oscuridad pero te perdono si tu arrepentimiento es sincero no estoy arrepentido solo vine a despedirme regreso a la ciudad de ramac donde pienso gobernar estás loco allá te odian y te buscan desde que robaste la espada flamígera te encarcelarán en cuanto te vean no será así porque regresaré haciéndome pasar por ti me convertiré en el guía espiritual porque todos creerán que soy tú gobernaré en ramac no no puedes hacer tal cosa es demasiada ambición y maldad la mentira es una sombra que mancha el espíritu reflexiona necio quita tus manos mátame para calmar tu ira y ambición pero no vayas a ramac basta te dejaré vivir para que sepas de mi triunfo la ambición te ciega vas camino a la perdición teniendo la espada flamígera soy invencible esa arma se convertirá en tu enemigo si continúas usándola para el mal gobernaré ramac seré el nuevo guía espiritual las carcajadas retumban en la celda y taladran el cerebro del maestro jaipur pobre hermano mío pobre yo no puedo detenerlo soy un pobre ciego la única arma para vencer a jaipur me fue robada por ese pajarraco solo hay un hombre que puede detener a mi hermano y no es otro que calimán debo comunicarme con él para que sepa de mi tragedia para que se entere de que estoy aquí prisionero para que impida que mi hermano engañe al pueblo haciéndose pasar por mí me comunicaré con él por medio de telepatía calimán calimán me escuchas calimán pero el hombre increíble no puede escuchar su pensamiento continúa en lo más profundo de la gruta al parecer sin sentido o tal vez muerto calimán necesito tu ayuda escúchame tarot parte rumbo a ramac debo ir solo para no despertar sospechas solo lo acompañan sus cuervos asesinos todos tienen que creer que soy mi buen hermano jaipur se interna por los caminos solitarios debo llegar a ramac antes del anochecer sin darse cuenta de que es observado por bandoleros del desierto el cielo nos lo envió debe traer dinero en esa bolsa el caballo es buen motín furia de satán contra él no hay que darle tiempo a escapar el ataque es tan sorpresivo que no le dan tiempo de usar la espada de fuego malditos no saben quién soy nuestra víctima toma quieto esto pesa mucho debe tener buena carga que espada más extraña oro nunca había visto algo igual el caballo es para mí hay que rematarlo y el orgulloso y malvado tarot es vencido fácilmente aquellos bandoleros no saben a quién atacaron ahora ya tengo una bestia nunca había visto tanto oro largo de aquí pajarracos tarot queda abandonado en aquel pozo que puede ser su tumba solo sus cuervos asesinos quedan acompañándolo en la profundidad de la gruta calimán da señales de vida las ideas se aclaran en su mente poco a poco luego reacciona sorprendido me ha crecido la barba pero cuánto tiempo llevo aquí qué misterio lo envuelve ha envejecido cuánto tiempo ha transcurrido tarot ha muerto que ha hecho karma mientras tanto las respuestas a esta ya muchas preguntas malas tendremos en futuros episodios pero por lo pronto hemos finalizado con el capítulo de este día y bueno amigos este ha sido el episodio 770 de calimán y el hombre increíble episodio 39 de la venganza de karma espero que este vídeo les haya gustado y de ser así les agradecería que me ayudaran con su like su comentario suscribiéndose al canal si es que aún no lo han hecho además que les agradecería que me ayudaran compartiendo el vídeo con todos sus conocidos esto va a seguir creciendo y poder llegar cuanto antes a los 9 mil suscriptores que pues en este momento ya nos encontramos a menos de 900 suscriptores de alcanzar la meta una vez dicho esto y sin nada más por añadir doy por finalizado este vídeo no olviden que yo soy samuel y que esto es The Geek World nos vemos hasta la próxima